Abre el local, nena, la tarde está que arde Rap sabor licor con alcohol para curarme Hoy nada va a pararme, voy primero a refrescarme el paladar Para dar más gas y emborracharme Voy a irme a beber y charlar y divertirme Cualquier poción me sirve si puedo desinibirme Sentirme más capaz, audaz y maduro Excepto cuando voy muy ciego y mando a todos a tomar por culo O digo cuánto les quiero, con cada trago más soy un poco más sincero Veo el vaso medio lleno, a nada le pongo peros Dispara ya vaquero y llena el vaso de pampero Sin dinero como el clero, soy todo un oportunista Edonista me defino, de apellido el trapezista Lo mío ir al suelo cuando bebo demasiado Pero ya se pasará, pasa el tubo, que quiero otro trago Otra ronda camarero, llena el vaso de veneno Pomeo otro ron con hielo, hoy voy a besar el cielo No quiero ser niño bueno, que no, que no quiero Busco algo barato y que me deje por los suelos A que me desengrase con licores de sabores Y de todos los colores no apto para menores Y si pa' curar dolores pongo pelas Los colegas me piden otra de vidrio Solo cuando siento el hielo entre mis labios siento alivio Si bebo más de esto reptaré como un anfibio Va, déjame probar, quiero llegar al delirio Es mi sitio, mi gente, aquí nadie es diferente Entre tanto colegueo soy un pez en este ambiente B, S, I, C, O, L, O, G, O, S Feos fuertes y formales, tío, pese a quien le pese Otra ronda camarero, llena el vaso de veneno Pomeo otro ron con hielo, hoy voy a besar el cielo No quiero ser niño bueno, que no, que no quiero Busco algo barato y que me deje por los suelos Son las seis de la mañana y van a cerrar el garito Venga, vamos a mi casa por la última que invito Pero yo ya no piloto, voy cocido, lo admito Grito, necesito un baño, abrid paso, que vomito Y fue bonito, queda escrito como noche especial Habituados a bebernos hasta el cubo de fregar Mis compadres y yo, y yo, y mi pedal Nos pillamos un kebab y a la Kelly a soñar El bus espero, nada llega, yo me dejo llevar Llevo la ciega por la acera, con el cuerpo doblado La noche hiela, el taxi frena, lleveme a algún lugar Que me la pela, donde quiera, me apetece sobar Va, dale cera, acelera, déjeme en el portal Con mi ceguera, el sol se pone y yo me pongo en mi madriguera El día se va a través de mi ventana Doce horas en la cama, mejor ya pienso en mañana Y en pijama rememoro los momentos estelares Recuerdo distorsionado, pongo hasta efectos especiales En mi mente furor y encuentros sexuales Lo real fue alcohol con encuentros policiales Otra ronda camarero, llena el vaso de veneno Ponme otro ron con hielo, hoy voy a besar el cielo No quiero ser niño bueno, que no, que no quiero Busco algo barato y que me deje por los suelos Otra ronda camarero, llena el vaso de veneno Vomeo otro ron con hielo, hoy voy a besar el cielo No quiero ser niño bueno, que no, que no quiero Busco algo barato y que me deje por los suelos